Hola a todos, bienvenidos. En este día quiero mostrarles esta belleza y hablarles sobre este perfume de la marca de Avon. Este se llama Passion, pasión en español. Y este perfume es de 75 mililitros. Es un Eau de Parfum, viene así en este formato. Aquí les muestro la cajita. Ahí está el nombre. Ese estilo, este salió el año pasado para el tiempo de Navidad, porque pueden ver que es un árbol de Navidad. Se los voy a mostrar, miren cómo es la cajita. Viene con este cartoncito que lo protege y aquí está el perfume. Déjame ver si ya le saqué la tapa. Sacarlo bien. Ahí está. Entonces, como pueden ver, es un árbol de Navidad en color rosado. Se lo voy a mostrar aquí, está bien bonito. Y la fragancia que tiene adentro se llama Passion. Miren el tapón. Es en color rosado. Y el área del atomizador es en color... Voy a poner la tapa y está, para no ser otra vez. En color dorado. Es así. No tiene ningún tique. Tiene el tique aquí, pero como es transparente casi ni se nota. Pero como les dije, pues, es de Avon. Aquí la caja, déjame ver si dice algo. Si puedo leer lo que dice la cajita. Esta botella se llama Passion, o de perfume, y fue una edición limitada que hicieron para el tiempo de las Navidades, el año pasado. Simplemente lo hicieron por demanda popular, porque mucha gente, pues, le pedían este perfume. Que ellos dicen que tiene jazmín y tiene vainilla. Y por eso esta botella fue creada. ¿Ve? Tiene una fragancia fresca de carambola. Y jazmín y bombón de vainilla es lo que tiene. Y pues todas las otras intrusiones que obvio le ponen a la caja de advertencia y los ingredientes y ahí por ahí para abajo. Como siempre. Siempre es así. Entonces, vamos a... Para mí, aquí me la puse en la mano. Huele a vainilla. Estilo tropical. No se siente muy dulce, que digamos. Se huele a suave, no a algo fuerte. Este perfume. Es... Yo lo siento suave y vainillado, afrutado y un poco tropical. Pero es un aroma bien suave. Huele rico. Este producto, esta fragancia, es oriental floral. Se lanzó en el año 2013. Tiene carambola. Carambola. Tiene carambola. Que sería star fruits en inglés. Corazón. Las notas de corazón es jazmín, zamba. Que es la zambaguita. Tiene almizcle y tiene vainilla bourbon. Esos son los ingredientes que tiene este perfume. No tiene muchos ingredientes. Como les dije, es una fragancia muy sencilla. Muy simple. Por el olor que tiene. Yo la siento bien sencillita. Nada complicada. Y... Como pueden ver, este... Ella tenía otra presentación. La botella original no era así. Era bien diferente. Creo que era en color rojo. Con... No sé si era dorado o era plateado. No me acuerdo ahora. Pero esta recién... La hicieron para el año... Al año pasado, como dije. Para el tiempo de navidad que salió este producto. La botella originalmente era dorada. Con color... Como si fuera diamante. Estilo diamante. El cuello de la botella. Es lo que tenía. Y como yo dije. Pues... A vainillado frutal. Un poco tropical. Y este perfume, pues... Eso... Era una nueva fragancia. Que era bien seductiva. Extravagante y clamorosa. Aunque yo no le encuentro nada de eso. Es lo que dice. Originalmente venía en una botella roja. Con cristales en el área del cuello de la botella. Y era un color rojo oscuro. Y pues las... Las frutas, como yo le dije. Pues se llama Avon Passion. Tiene... Tiene Star Fruit. Tiene Samba. Tiene Samba. Jasmin. Tiene Vanilla. Y Creamy Moss. Dice que la composición es extremadamente feminita y sensual. Aunque yo... La encuentro rica, pero no tan sensual. Para mi... Perseccion. También tenía su cremita. Para ese tiempo. Es cremoso y suave. No es un perfume... Como dije. Fuerte. Ni... Ni un perfume así bien... Eh... Hostigante. Que moleste. Es un perfume... Bonito. Es un perfume... Bonito. Y pues... Es un perfume que... Está descontinuado. Lo sacaron simplemente para el tiempo de Navidad. Porque este perfume está descontinuado. Ya no lo hacen. Lo hicieron simplemente porque parece que tuvieron mucha demanda. Mucha gente le estaban solicitando nuevamente. Que volvieran a sacar este perfume. Porque obvio es... Un perfume suave, delicado, confortable. Y pues... Lo... Comparo con eso. Como dije. Es un perfume suave. Lo puedes utilizar en el día. No es hostigoso. Ay... Huele rico. Huele rico suave. Vainillado suave. Frutal. Vainillado suave. Estilo tropical. Como para verano. Queda perfecto para el diario diario. Te quedaría perfecto. Así que... Este perfume... Pues de noche... Pues no... No sería muy bueno. Simplemente... Lo diría que para... Verano... Primavera... En el día... Sirve perfectamente. Porque no molesta. Un perfume que no tiene notas muy alborotosas. Y pues que no va a molestar a las otras personas. Y tiene una fragancia rica. Este... Tropical. Dulce. Suave. Si te gustó la presentación. Pues... Está espectacular. Te voy a dejar el link... De mi página de Avon. Si quieres pasar por ahí. Y ver los nuevos perfumes que tiene Avon. Pues te invito a que entres. Te lo voy a dejar en el área de descripción. Y en el área de los comentarios. Para que tú... Puedas entrar y ver los perfumes que tiene Avon. Este... Pues fue... Como dije... Edición ilimitada. Solamente el año pasado salió. No sé si vuelve a salir. Lo sacaron para ese año. Para el 2019. En edición limitada. Y pues ya... Ya no lo he vuelto a ver. Esto yo no lo compré en la página de Avon. Yo lo compré en... Otra lugar. Que lo adquirí. Porque ya pues... Obvio. Fue para diciembre. En diciembre sí lo vi. Y no me dio por comprarlo. Y luego... Uff... Quería comprarlo por todos los lados. Y yo como una salvaje. Buscando por todos los lugares. Hasta que lo encontré en una página. Y dije... No. Lo voy a comprar. Es que linda la botella. Es que esta botella se ve bella. Como una decoración preciosa. A estilo para Navidad. Queda espectacular. Y dije... Ah... Pues me la voy a comprar. Y me lo compré. Para ponerlo ahí. De a dos no queda bello. La botellita esta. Después que se acabe el perfume. Se puede guardar. Como un a dos no queda precioso. Así que... Si te gustó este video. Te invito a suscribirte. Activar la campanita. Darle like. Dar... Y comparte el video. Si así lo deseas. Recuerda que mi canal es variado. Tiene varias cosas. Así que si no te gustan reseñas de perfumes. Y te gustan las manualidades. Pues también hay manualidades. Tengo blog. Y otras cositas más. Así que será hasta el próximo video. Y muchas gracias por ver mis videos. Bye, bye.